¿Os acordáis que mi hijo quería aprender al torno? Pues atentos que vamos a empezar una serie de vídeos básicos para manejar el torno. Va dedicado a personas que les pique el gusanillo del torno y quieran iniciarse, o que sean estudiantes, y bueno, pues también les vendrá bien, aparte de lo que estudien, y aquellos trabajadores que trabajan en empresas donde hay un torno y a lo mejor lo tocan todos y ninguno lo toca bien, puede servir de gran ayuda. Este primer vídeo va a ser de seguridad, donde vamos a descubrir los peligros que tiene un torno, porque un torno nos puede dar muchas satisfacciones, pero tiene peligros escondidos, y nosotros si los descubrimos donde están, siempre serán menos peligrosos. Vamos a seguirlo grabando como siempre hemos grabado, mi hijo detrás de la cámara, porque así es más sencillo para los dos. Ya veremos si al final no le pongo unos deberes y tendrá que hacer alguna cosilla. Los interruptores tienen que estar colocados de forma que no se pongan en marcha involuntariamente. Como podéis ver aquí, están perfectamente colocados. Tanto estos como el que tengo aquí detrás, que es el principal interruptor, pues así van perfectos. Cuando yo manejaba el torno, el torno que estaba manejando yo, tenía la palanca puesta en marcha aquí, tal como la veis ahora. Tenía este recorrido así, para arriba, que era marcha atrás y para abajo, pues también. Entonces estos interruptores puestos aquí son muy peligrosos, porque los puedes tocar sin darte cuenta, o una pieza caer encima del interruptor y ponerlo en marcha. Y deberán de tener una seta de emergencia, como la que veis aquí, para pararlo en caso de urgencia. Y deberán de estar conectados a un interruptor diferencial. Eso es esencial en el tema eléctrico. Para la protección personal que vamos a hablar, yo aquí me he apuntado las chuletas porque si no se me olvidan las cosas. Lo primero, gafas, eso sobre todo. Los guantes yo los prohibiría, los encuentro muy peligrosos, a no ser que usemos los de látex, que son estos. Si usamos este tipo de guantes, eso si se engancha, se rompe y no pasa nada. No hay ningún accidente, pero si el guante es fuerte, en caso de que se enganche, el accidente puede ser muy grave. Para retirar las virutas que hace el torno, no debemos sacarlas con la mano, porque entre que queman o cortan, pues hay que utilizar los útiles. Yo utilizo este gancho, como podéis ver, para sacar la viruta, o puedo utilizar un cepillo, por todo lo va sacando, o la rastrilla esta. Yo lo que yo tengo para las virutas, y hacer la limpieza del torno. La ropa, ¿cómo llevar la ropa? Mira, la ropa, si no puedes ir de manga corta, pues por lo menos las mangas arremangadas, que eso sí que es peligroso, porque te se puede enganchar en un eje que estás trabajando, y entonces sería muy peligroso. Las mangas, si las llevas hasta la muñeca, pues deberán de ir ajustadas con algún elástico, de forma que no cuelguen las mangas. También sería conveniente usar calzado de seguridad, porque siempre te se puede caer una pieza, y caerte encima del pie. También es muy peligroso trabajar con anillos, pulseras, o cadenas colgadas en el cuello. ¿Y el pelo largo? Y el pelo largo. Eso sobre todo, el pelo largo, pues hay que recogerlo con alguna gorra, por ejemplo. Tampoco tenéis que hacer lo que he hecho yo, es sacar protecciones de seguridad. Yo en este caso lo he hecho porque es un torno pequeño, y yo me estresaba porque no podía poner la cabeza para ver los interiores, no podía pasar las manos para medir, y al final terminé sacando estas protecciones de aquí. Pero lo que es en un torno profesional, que es mucho más grande, pues todo eso ya no es necesario hacerlo, se trabaja mucho mejor. Cuando vayamos a sujetar una pieza en el plato, que sea de gran tamaño, y nos obligue a abrir mucho las garras del torno, tenemos que tener en cuenta una cosa, que eso es muy peligroso también, y es no rebasar el límite de la apertura de las garras. Y ahora os explico. Cuando abramos mucho las garras, tenemos que tener en cuenta que la espiral que está aquí dentro, que engrana con los dientes de la garra, por lo menos tendría que coger la garra dos espirales, para seguridad, porque si solo cogemos una, al apretar fuerte, se puede partir la espiral, y entonces podría saltar la garra, y la pieza iría detrás, si se rompiera. En algún comentario me habéis preguntado, que si puede saltar las garras del torno, si no están apretadas con una pieza, pues yo os digo, que las garras del torno no pueden saltar, aunque no esté apretada con una pieza, pero sí que puede saltar, en el caso que os he explicado, que se rompa, porque escasamente coge un hilo de la espiral, y se parte y no nos demos cuenta, o también puede saltar una garra, porque la espiral no la ha cogido, por ejemplo, esta, ahora esta no está cogida con la espiral, que lleva aquí dentro el plato, entonces, si ahora esto lo pusiéramos en marcha, veis, estas otras dos, todavía siguen enganchadas, pues si ahora yo pusiera en marcha el torno, esta garra saltaría con los aires, cuando vayamos a tornear un eje, a poder ser, tendríamos que hacerle un escalón, para cogerlo aquí, para que no se nos meta para dentro, y nos quede fuera del punto, entonces también sería muy peligroso, por ejemplo, vamos a hacer un escalón aquí, y veréis, como así, esto da mucha más seguridad, antes de tornear, nos aseguraremos, que la torreta esté bien apretada, por ejemplo, con este tornillo, y bloqueada, con la palanca esta, ahora sí, ya está, y ahora podemos tornear, pues ahora voy a hacer, el escalón que os estaba diciendo, sacamos la pieza, y la vamos a coger, de este escalón, bueno, esto nos da mucha seguridad, os aseguraremos, pues también, de tener, bloqueado, la contrapunta, de aquí, y de aquí también, un poquito, así, la apretamos, bueno, pues, ahora, con este escalón, tal como lo tengo cogido, no hay peligro, de que, el eje este, se me tapa adentro, porque, está trabajando, la cuchilla, y a veces, pues la cuchilla, no corta mucho, hace mucha más fuerza, y, y lo puede empujar, hacia adentro, y entonces, se quedaría, libre, la contrapunta, y, nos podría saltar, la pieza, hay casos, que no se puede, hacer este rebaje, porque entonces, estropeamos la pieza, para estos casos, tengo esta pieza, que esta es casera, ya lo veis, tiene forma de T, y, yo la introduzco, aquí dentro, y como, no le puedo hacer el rebaje, pues, da igual, con esta pieza, puesta así, ¿veis? y el eje, ya hace tope, sobre la pieza, entonces, sin ningún miedo, ya podemos poner, la contrapunta, como podéis ver, por mucha fuerza, que hiciera la cuchilla, nunca se la llevaría, para adentro, porque está haciendo tope, bueno, pues, lo importante es, que no se meta, para adentro, y que no, no se salga, la contrapunta, y entonces, ya la pieza, queda bien sujeta, hay veces, que no nos toca, más remedio, que trabajar, entre puntos, que sería, este punto, por aquí, y otro punto, por aquí, pues bueno, vamos a ver, también, los peligros, yo normalmente, para trabajar, entre puntos, pues me hago, este punto casero, lo coloco aquí, y ya suficiente, cuando torneamos, cuando torneamos entre puntos, pues, resulta que tenemos que poner, un dispositivo de arrastre, que sería, este, en este caso, también es casero, y esto se coloca aquí, lo veis, ahora está, puesto entre puntos, el eje este, y el perro de arrastre, se coloca aquí así, y tiene la misión, de que arrastre el eje, haciendo tope, en las garras, del torno, entonces, aprieta, aprieta así, el peligro que tenemos, es, no es otro, que es el, el propio, dispositivo de arrastre, esto, porque, esto al girar, nos puede, tocar en la ropa, o en cualquier sitio, y nos puede hacer, provocar un accidente, este es el peligro, yo los he visto, que les ponen, un aro de seguridad, aquí, soldado, de alguna forma, con unas patas, un aro, y entonces, ya, no tiene el peligro, porque, al ser un aro, es como el plato, que, aunque lo tocaras, no te pasaría nada, y protege, al dispositivo de arrastre, cuando se tenga que trabajar, mucho rato, sobre todo, hacer muchas piezas, con el perro de arrastre, pues, desde luego, si sería conveniente, hacer, el aro ese, porque, al final, puedes tener un descuido, ahora vamos a hablar, del lijado, el lijado, es muy peligroso, y no lo parece, ¿eh? la mano izquierda, aquí, tal como yo lo tengo, y, y cogido así, ¿eh? Lijaríamos así, si lo cogemos así, de esta otra forma, es más peligroso, ¿ves? Así, todavía más peligroso, lo correcto, sería hacerlo así, como lo hago yo, si vamos a limar, la mano izquierda, la cogeremos, por el mango de la lima, y limaremos así, y limaremos así, para mantener, lo más lejos posible, el cuerpo, del plato, ¿ves? también se puede, con la misma lima, yo a veces, cojo, y pongo una lija, de esta forma, la doblo aquí un poco, y la cojo así, y, y veis, así, también se puede limar, lijar, perdón, ¿veis? Así, y si no, yo tengo una tablilla, también, ¿ves? como tengo, sujeta la lija, con tornillos, y entonces, lijo así, con la tablilla, este es el sistema, que tengo, pues, para lijar interiores, ¿veis? es una varilla, que le he hecho una ranura, esto con la sierra de mano, y le enrollo, una lija, y, esto pues, me sirve, para interiores, ¿ves? y también es conveniente, cuando vayamos a lijar, aunque sea, un trapico por aquí, por encima de la cuchilla, porque nos podemos hacer mal, en los brazos, un corte, si puede ser así, ¿veis? como se puede, lijar así, perfectamente, y sin riesgos, no tienes que poner el dedo, ahí dentro, estos, estos son sutiles, son muy sencillos, tengo, otro más grande, esto es un tubo, en esta ocasión, ¿veis? como va, también, con la sierra de mano, un corte, y, puesto así, y esto es muy fácil, pues, pero esto ya, para agujeros, más grandes, de mayor diámetro, vamos a hablar del peligro, que tiene, cuando trabajamos, con barras largas, tal como ahora, tengo yo esta, que podría ser, mucho más larga, yo aquí, no tengo ningún útil, preparado, porque no trabajo, con barras largas, pero cuando trabajaba, de torneros, os voy a explicar, lo que yo tenía, para estas cosas, ¿ves este tubo? yo tenía, un tubo, similar a este, seguramente, que más largo, ¿eh? y, y de aquí, le salían, dos patas, hacia el suelo, y aquí, otras dos, y, y las patas, estaban ancladas, en el suelo, entonces, esto me permitía, trabajar, con barras, muy largas, y delgadas, con este sistema, y sin peligro, para nadie, protección auditiva, pues también, sería conveniente, sobre todo, cuando trabajas, muchísimas horas, de torno, pues hay trabajos, que hacen mucho ruido, y aquí, bueno, pues ya lo especifica, que es conveniente, aunque yo, en mis tiempos de tornero, nunca me puse cascos, pero bueno, así estoy, que tampoco, ya oigo, lo que tendría que oír, bueno, pues prácticamente, por mi parte, lo que quería hablar, de los peligros, del torno, ya casi, todos están dicho, puede ser, alguno me, se habrá quedado, sin decir, es fácil, pero bueno, yo creo, que los principales, ya lo hemos dicho, y ya, pues que decir, pues bueno, el torno, hay que mantenerlo, siempre, limpio, y bien engrasado, ya haremos un vídeo, ya específico, para, como engrasar el torno, y los puntos principales, eso ya será, en algún otro vídeo, bueno, pues este ha sido, el primer vídeo, de seguridad, y peligros, que tiene el torno, aunque, ya, hasta el próximo vídeo,